Desde el comienzo de los robots, lo único que les diferencia de la especie humana, es la incapacidad de sentir y experimentar emociones, como el amor, la tristeza o la envidia. Mucho han cambiado las cosas, desde la primera representación de un robot en el cine. La robótica ha ido desarrollándose y evolucionando en gran medida a lo largo de los últimos años, adaptando la realidad a las ideas de la ciencia ficción, de tal manera que actualmente existen varios tipos de robots. El objetivo, crear robots inteligentes y autónomos, la nueva generación, capaces de estar situados en su entorno, adoptar comportamientos, razonar, evolucionar y actuar como seres vivos. El caso es que, sean como sean, los robots siempre han resultado un tema recurrente tanto en series como en películas, debido a nuestro interés por saber cómo sería tener robots entre nosotros. ¿Pero será el ser humano capaz de crear máquinas tan perfectas en la realidad? ¿O nos gusta jugar a ser Dios, y crear robots con capacidades similares a las humanas? Y ahora vamos a ver, los 10 robots más famosos del cine. 10. C-3PO y R2-D2 C-3PO es un droide de protocolo, diseñado para interactuar con seres vivos pensantes, droides y máquinas. Puede hablar y entender a más de 100.000 formas de vida. Fue construido por Anakin Skywalker, para ayudar en las tareas del hogar a su madre. Es amigo y compañero, del droide astromecánico R2-D2. Su principal función como droide de protocolo es ayudar a explicar las costumbres, de otras culturas, la traducción, y las telecomunicaciones. Es muy leal a sus amos, y muy útil en el campo de batalla. 9. Terminator T-800. Fue una de las armas desarrollada por la supercomputadora militar Skynet, para ser empleada contra la resistencia humana. Muchos modelos fueron creados, los conocidos durante los films fueron, el T-600, T-800, T-850, T-1000, y el TX. En la serie 800, se pensó que una máquina diseñada con las especificaciones de un esqueleto humano, subsecuentemente envuelta en piel viva cultivada y tejido, sería capaz de infiltrarse en estructuras militares disfrazado como humano, y exterminar vida humana dentro de las instalaciones. Todo aspecto de este androide está pensado con vistas a la infiltración sin detección. No solo parece humano, sino que también suga, huele, sangra, y puede imitar voces humanas específicas. 8. Bender. Bender es un robot que actúa como un humano. Fue fabricado en Tijuana, México en el año 1997. Es un robot misántropo, sociópata, criptomano, alcohólico, deshonesto, seductor, desleal, perezoso, y con demasiados problemas con la ley. Muchas veces suele ser cruel, malintencionado o burlesco con sus amigos, incluso ocasionalmente ha llegado a apuntar con una pistola a su amigo Fry por no seguir sus ideas. Se caracteriza, principalmente por ser edocéntrico y querer robopilinguis, por no importarle los humanos, suele ser muy vengativo, y no se detiene nunca hasta conseguir su objetivo. 7. Robocop. Robocop, anteriormente se llamaba Murphy, y fue un oficial de policía dedicado a un distrito en Detroit. Durante un patrullaje, sufre una emboscada, y es brutalmente herido. A pesar de los esfuerzos de los médicos, es declarado muerto, y su cuerpo entregado para experimentación, siendo reactivado su cerebro sin memoria, y convertido en el primer prototipo exitoso del proyecto Robocop. El exoesqueleto de Robocop fue fabricado con titanio, y recubierto con Kevlar, haciéndolo prácticamente a prueba de balas. Robocop estaba equipado con una pistola semiautomática alojada en una pistolera retráctil construida en su muslo derecho. Tenía varias características útiles, tales como visión térmica, reconocimiento de voz, y una grabadora de imagen incorporada. También podía tener acceso a los ordenadores y los archivos de información de la policía. 6. Hall 9000. 2001 Odisea en el espacio. En la película, después de que Hall, parece haberse confundido con un fallo de la antena de la nave espacial, los astronautas consideran desconectar sus circuitos cognitivos. Confiados, creen que Hall no puede oírlos, pero no sabían que Hall, es capaz de leer los labios. Enfrentándose así con la máquina, Hall, procede a matar a los integrantes de la nave. Más tarde, un astronauta se entera de lo sucedido y decide apagar a Hall. Hall 9000 es muy conocido por una escena, en la que juega con un astronauta al ajedrez. Pues su derrota, es vista como un presagio siniestro, sobre los futuros acontecimientos, sobre la creciente dominación de la máquina sobre el hombre. 5. Wall-E. Wall-E, es un robot sensible, construido como compactador de basura y que funciona con energía solar. Presumiblemente el único robot funcional en la Tierra. Está diseñado con una caja recogedora pequeña a todo terreno, tres dedos en sus manos de pala y con ojos tipo binocular. Está equipado con un láser cortador entre los ojos y con un dispositivo de grabación que utiliza para grabar y reproducir su música favorita. 4. Sony. Sony, es construido por el Dr. Lanning, el cual le dio una aleación más densa, y dotándole, de un segundo cerebro positrónico. Permitiéndole a Sony, desobedecer las tres leyes de la robótica. Las cuales dicen, primera norma, un robot no puede dañar a un ser humano. Segunda norma, un robot debe obedecer las órdenes que le imponga el ser humano. Esta norma no puede entrar en conflicto con la primera. Y tercera norma, un robot debe proteger su propia existencia, siempre y cuando, esta norma no afecte a las dos normas anteriores. 3. Marvin. Marvin, es un robot super inteligente. Pero su personalidad melancólica, y sus tendencias depresivas, hacen que siempre vea el lado negativo de las cosas. Suele quejarse por todo, y no le encuentra sentido a la existencia. Es sarcástico, apático y aburrido. Sentimientos muy humanos llevados al extremo, y analizados por una mente privilegiada durante miles de millones de años. Como robot, resulta curiosa su creencia de que no sirve para nada, y de que no hay nada que merezca la pena. Hace todo lo que los demás protagonistas, pero siempre haciendo algún comentario negativo, diciendo que no vale la pena hacerlo. La guía del autoestopista galáctico sigue siendo, a día de hoy, una de las películas más marcianas de las últimas décadas, y para cualquier cinéfilo con conciencia, es una obligación haber visto esta película. 2. Andrew Martin. El hombre bicentenario, es introducido en la casa de la familia Martin, para realizar tareas de mantenimiento y limpieza. Las reacciones de la familia, van desde la aceptación y la curiosidad, hasta el rechazo total. Cuando Andrew rompe accidentalmente una figura de sus dueños, Andrew, coge de la playa un tronco seco, y demuestra su creatividad. Con el paso del tiempo, Andrew fue adquiriendo sentimientos humanos. Cambiando internamente, su manera de ver el mundo, hasta convertirse en una persona artificial, con unos pensamientos y sentimientos, más potentes y claros. Finalmente, decide que debe ser una persona con rostro de piel artificial, ojos más humanos, y una manera distinta de ver el mundo. 1. Optimus Prime. Optimus Prime, es el comandante de los Autobots, una facción de heroicos robots, procedentes del planeta Cybertron. Los Autobots, libran batallas contra las malvadas fuerzas de los Decepticons, para librarse del control del planeta Cybertron, y conseguir la paz en el universo. Optimus Prime, tiene una gran historia que comienza desde la era de oro de Cybertron, es decir, cuando los Autobots se liberaron de sus opresores y creadores. Limpio, noble y puro, el personaje fue dotado de las características fundamentales de un héroe. Optimus Prime es presentado como un personaje heroico, valiente y compasivo, que pone todo su talento para mejorar el mundo a su alrededor, y se ha dedicado a la protección de todas las formas de vida. Defendiendo particularmente los habitantes de la Tierra, combatirá a sus enemigos los Decepticons, con incansable determinación para mantener esta creencia. Si te ha gustado, dale un like, y suscríbete para no perderte ningún vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!